Pues continuamos en nuestra tera y nos vamos a ir ahora con ese tiempecito que vamos a dedicar al mundo del deporte. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Él, no hace falta que lo presente yo, es nuestro compañero del deporte en PTV. Y bueno, tenemos el plató, me decías, con gente muy reconocida dentro del mundo del deporte. Me tenéis que disculpar, pero yo de deporte, es que el único deporte que practico es el tubing y el... Bueno, eso no se puede decir cuando uno lo trabaja en TV, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues yo, Chila, la verdad es que te podría decir que de los personajes que tenemos aquí hoy, podemos decir que en esta humilde televisión de PTV, en los estudios tenemos nada más y nada menos que un campeón de Europa, campeón del mundo, podríamos presumir a base de eso, pero yo me gustaría destacar, aparte de todos esos títulos que tiene, pues la parte humana, la parte, la sencillez, lo que es como persona, una persona atenta, agradable, y la verdad que lo vengo siguiendo desde que empezó su trayectoria en el aspecto de las charlas, no en el aspecto de juego, desgraciadamente no lo he podido ver, pero sí he aprendido muchas cosas y lo que nos queda por aprender, me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Javier Lozanociz, que es seleccionador nacional de fútbol sala, campeón de Europa y campeón del mundo por nuestra selección, viene acompañado de un amigo y, por supuesto, conociéndolo a él, un gran estudioso, tiene que ser del fútbol sala también, como es don Vicente de Luis, y todas estas palabras que he dicho a nivel nacional o a nivel internacional, tendría que trasladarlas a nuestro representante córdobés, porque es el representante del Colegio de Entrenadores de Córdoba de Fútbol y Fútbol Sala, José Manuel Domínguez Mesones, una persona que, por supuesto, se dedica a estudiar el fútbol sala como nadie y que, ¿por qué no?, lo que pasa es que en Córdoba no sabemos apreciar lo que tenemos, pues en cualquier día puede llegar, si no al nivel de Javier Lozano, pues sí, también a gran altura, en el momento que le den la oportunidad con algún equipo de importancia, de relevancia dentro de un vídeo de fútbol sala. Buenas tardes a los tres, muchísimas gracias por haber venido a visitar esta humilde casa, aunque hay que decir que Javier Lozano no es la primera vez que viene. Buenas tardes, ya deja de ser humilde, yo creo que el nivel mostrado en estas nuevas instalaciones denota que vais creciendo. Bueno, y además, para nosotros una gran satisfacción que crezcamos contigo, porque la vez que viniste fue viva de semifinales del Campeonato de Europa, enfrentamientos frente a Italia, y la verdad es que aquí es donde les metimos caña ya, no aquí, en los anteriores estudios a los italianos. Empezamos a ganar el partido, les intimidamos. Bueno, yo creo que las gracias son mutuas, porque siempre que hemos estado en esta casa nos habéis tratado con muchísima dignidad, muchísimo respeto, y por lo tanto siempre tenemos que volver, siempre que nos llaméis. Bueno, en este caso hay que decir que vienes a dar una charla a Villa del Río, organizado por la Mancomunidad de Montoro, del Alto Guadalquivir. Nuestro amigo y compañero, Eduardo González, el que está ahí al mando de esto, ¿y qué nos vas a contar en Villa del Río? Pues fundamentalmente aspectos significativos de la alta competición, muy ligado a lo que hago, a la selección, y basado fundamentalmente en los cuatro pilares que tiene la preparación de un deportista, en la preparación física, la técnica, la táctica y la cada vez más importante psicológica. Fundamentalmente aspectos relevantes y además yo creo que interesantes para la audiencia. Además de todo eso, Javier, sabes que es muy interesante para nosotros, para los entrenadores y sobre todo aquí en Andalucía, donde desgraciadamente tenemos esa guerra particular que no existe en otras comunidades, qué nuevas noticias nos trae dentro del mundillo de los entrenadores, qué hay dentro del mundillo del fútbol sala nuevo, que nosotros tengamos que estar muy atentos para la temporada que viene. Yo creo que ciniéndonos al mundo concreto de los entrenadores hay algo interesantísimo, es que el día 17 pasado en la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol se aprobaron unas modificaciones a los estatutos donde se recogen modificaciones que afectan al fútbol sala, en concreto a los entrenadores, y algo muy significativo es que se crea la figura del coordinador de fútbol sala dentro de la Escuela Nacional de Entreadores y el vocal dentro del Comité de Entreadores. Eso descendiendo en cascada implica que yo creo que cada territorial va a tener también un representante de fútbol sala en la escuela y en el comité, o por lo menos eso es lo ideal, lo deseable. Yo creo que es un paso importantísimo porque denota respeto hacia el fútbol sala y cada vez más comprensión hacia esos problemas específicos. La cascada, te puedo dar fe de ella que existe en Andalucía, porque tenemos a Paco Moreno, compañero en Sevilla, en el Colegio de Entrenadores, y aquí en Córdoba pues ya ves que José Manuel Domínguez Mezones ha entrado a formar parte, ya estaba colaborando con nosotros, pero ya es oficialmente el colaborador y el responsable del mundillo del fútbol sala. Aparte de todo eso, ¿perspectivas que nos traen nuevas? ¿Perspectivas? No soy un mensajero como tal, lo llevo muy mal, pero bueno, yo creo que lo más importante es que poco a poco el fútbol sala va ampliando el círculo de calado en todos los aspectos, institucional, comercial, popularmente, institucionalmente, las estructuras poquito a poco se van cobrando forma y sobre todo solidez y que vamos gozando de buena salud, con mucho trabajo por hacer, que hay muchísimo trabajo por hacer, pero yo creo que el crecimiento, lo más importante no son esos grandes saltos, sino que no se pare, que el crecimiento sea como en términos económicos o economicistas, que sea sostenido, y yo creo que eso lo vamos consiguiendo. Con una buena base. Con una buena base, sí, nada. Bueno, y tenemos también a una persona, don Vicente de Luis, que me ha dicho, Javier, que es amigo de él, entonces ya a partir de este momento puede usted considerarse amigo de esta casa y esta es su casa. Y para nosotros es una gran satisfacción tener también amigos en Argentina y, por supuesto, que si Argentina con Brasil en la parte sudamericana está en los cácaros en el fútbol sala hasta que ha llegado Javier Lozano y os ha dejado un poquito... Me imagino que... ¿Cómo se vive el mundo del fútbol sala en Argentina? Bueno, Argentina tiene una larga tradición. Yo creo que con la dificultad económica que también tiene nuestro país en este momento, a pesar de todo el fútbol sala de Argentina, va creciendo y va queriendo llegar o adaptarse o equilibrar de alguna manera el desarrollo que tiene Europa, que es más importante que en Sudamérica, a pesar de que Brasil, bueno, siempre ha tenido un liderazgo importante. Yo creo que Argentina está en la expectativa y creo que con posibilidades de mucho crecimiento. Por supuesto... Que en Europa se está demostrando de que se está trabajando bien. ¿Ha venido usted a cambiar impresiones con Javier aquí a España, a llevarse conocimientos nuevos, a cambiar impresiones? ¿A qué ha venido España? Bueno, por supuesto, siempre que haya algo vinculado a lo fútbol sala y más una charla tan importante como la que Javier va a dar esta noche, me ha generado una expectativa particular. Yo en realidad estuve trabajando hasta hace poco en River, River Plate en Argentina, y bueno, estoy en Europa un poco de descanso, pero uno nunca se puede desconectar. Entonces, pasé por España para estar con Javier, para intercambiar ideas, pero fundamentalmente para escuchar un poco la charla de hoy y valorar su profesionalidad, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención que diga usted River, porque, hombre, los que conocemos el mundillo del fútbol un poquito más, pues nos dice River y nos suena mucho. ¿Es que en Argentina va vinculado el mismo club fútbol y fútbol sala? En Argentina, en general, va vinculado, hay clubes de fútbol, como River en este caso, y hay clubes que no son de fútbol, que tienen equipo de fútbol sala. Bueno, pues pasamos el testigo a José Manuel, que me imagino que estará disfrutando y estará ampliando conocimiento y llenando la libreta hoy, porque después te lo preguntaremos, después te examinaremos a ti, ¿no, José? Desde luego, buenas tardes. Desde el primer día que hablé con Javier, yo he visto bueno la charla, pues ya empezó mi ilusión, ¿no? Siempre es muy agradable y muy gratificante tener a Javier con nosotros y aprovecho este medio también para darle las gracias públicamente, ¿no?, de estar con nosotros y me lo veo encantado, encantado. Y sobre todo también, pues bueno, por el lugar también que he obtenido dentro del colegio y espero, pues, aportar todo lo que pueda en torno a nuestro deporte, como el fútbol sala. ¿Qué se espera en Villar del Río este noche, José? A nivel de público ya sé que de por sí hay muchísima gente interesada, ¿no? Y, bueno, el nivel y la calidad que tiene Javier está más que contrastado. Yo, afortunadamente, he podido asistir a varias charlas suyas y ya no hace falta, digamos, algo que ya está preparado, ¿no?, sino simplemente estar sentado con él enriquece muchísimo, porque no es solo ya los conocimientos que tiene, sino la forma de transmitirlo. Y es muy didáctico y, afortunadamente, sabe llegar a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues, no limita, digamos, la comunicación. Y creo que con eso, pues, se dice todo, ¿no? Hombre, yo que tuve la suerte de ver el debut de Javier como comunicador, la verdad, después tuve la suerte y, digamos, el orgullo de presentarlo en la última charla que tuve aquí en Córdoba, pues voy a tener la desgracia de no poder estar hoy en Villar del Río. Espero tener esa facilidad que me ha dado para poder después observar y atender y aprender de lo que él diga, que no será poco. Y la verdad es que, Javier, a medida que va pasando el tiempo, uno va madurando y va cogiendo, adquiriendo conocimientos también al mismo tiempo que los imparten. Sí, claro. Ten en cuenta que si un comunicador es despierto, como tú tienes que intentar llegar a tu público, quiere decir que tienes abiertos todos los poros, existe feedback. Tú también aprendes de la gente, de sus preguntas, de sus cuestiones. Yo creo que la naturaleza es sabia. Y si te da dos oídos y una sola boca, algo quiere decir. Yo creo que todos, cuanto más arriba estamos, estamos más obligados a escuchar, estamos porque tenemos que aprender y hoy día enseña cualquier persona que hable con sentido común. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de que yo venga a dar, es que yo también vengo a recibir. Y eso no te quepa la menor duda que me iré con conocimientos. Bueno, pero es que yo creo que tú eres de las personas que puedes adquirir conocimientos porque tú escuchas. Hay personas que se creen que lo saben todo y no escuchan. Y eso es una de las virtudes que yo veo en ti, porque cada vez que me he arrimado siempre me has atendido de forma exquisita y siempre me has enseñado algo. Ahora, estando aquí, no quiero desaprovechar la oportunidad de que nos digas la selección. Después del nivel que ha llegado, ahora se te va a exigir mucho más. Sí, además, ¿sabes qué ocurre? También aplicando términos una teoría económica, la ley de rendimiento decreciente dice que cuando un suceso se repite muy a menudo, pierde valor. Yo creo que ahora el día que quedemos segundos van a decir, solo segundos, bueno, eso es parte del juego, parte de las normas y hay que aceptarlas. Yo creo que es una responsabilidad el mantener ahora el título y sobre todo el prestigio, porque para mí más importante que el resultado es la labor, el estilo, la filosofía, una escuela que yo creo que el Fútbol Sala Español ha creado y que hay que defenderla, no solo una escuela de trabajo, sino una escuela de comportamiento dentro y fuera de la cancha y eso es difícil porque ahora vienen nuevas generaciones y hay que ir modelándolas y adaptándolas y, bueno, no deja de ser, a ver un grado alto de incertidumbre. Hombre, no cabe duda de que la palabra Fútbol Sala lleva delante una clave, que es fútbol, ¿no? Y entonces siempre se compara un poquito y la comparación, desgraciadamente, siempre sale ganando el Fútbol Sala porque se ha conseguido en Fútbol Sala lo que se lleva intentando conseguir en fútbol mucho tiempo y no se consigue jamás. Por muchos argentinos y brasileños que traigamos en fútbol, nunca conseguiremos lo que se ha conseguido en Fútbol Sala y, entre otras cosas, es crear escuelas, porque ahí has podido comprobar como Pablo Roberto dejó Mella aquí en el europeo, ¿no? Ahí tienes al amigo Ricky, como lo recuerda perfectamente y la verdad es que eso es importante, ¿no, Javier? Bueno, pero, mira, yo tengo muy asumido ya lo de fútbol y Fútbol Sala, eso no deja de ser un... para mí ya, tal vez porque llevo mucho tiempo conviviendo en la Asociación Española de Fútbol y soy uno más, es decir, allí no existe esa dicotomía. Yo creo que somos una parte importante dentro de la Asociación de Fútbol y nuestra obligación es mejorar todos los días y el fútbol tiene otra problemática que no es la del Fútbol Sala, ni mucho menos, y hay que entender o leer cada situación dentro de su contexto. Hay que ser respetuosos, hay que animar a aquellos también, porque será beneficio para todos, pues ojalá consigan lo que hemos conseguido nosotros y seguir caminando cada uno con sus objetivos, sus etapas y sus tareas y no bajar la guardia. Don Vicente, ¿qué se llevaría usted de España para Argentina? Bueno, yo creo que España desde hace tiempo es la liga número uno, la organización, y bueno, un poco reflejado por eso y el trabajo de Javier, están llegando los títulos, que a veces los dirigentes están siempre apurados con los resultados, pero cuando le dan la posibilidad a un profesional de que trabaje y que trabaje seriamente, como el caso de Javier, los títulos van llegando. Yo tengo un gran respeto por España, porque inició hace tiempo ya un trabajo de profesionalismo en el Fútbol Sala que le está empezando a dar su fruto. Ganarle a Brasil una final, que son los que inventaron el Fútbol Sala prácticamente, yo no sé si los españoles lo han valorado realmente como realmente es. Yo creo que ha sido un logro importantísimo y han demostrado los españoles que con trabajo se pueden conseguir cosas importantes. Me parece, me da la impresión por sus palabras de que a Javier no le faltaría trabajo si lo cesaran deseleccionado en Argentina. No, de ninguna manera, Javier ya sabe, algo es algo, ¿no? Algo es algo, bueno, normalmente se porta muy bien conmigo la gente en el extranjero. Bueno, en España igual, pero en el extranjero, como decís, aquí en esta tierra, gloria bendita o es en Sevilla, no sé, algo así. Bueno, vamos a ver un momento. No sé, perdóname, hay sin cultura, pero esto es una expresión. Bueno, pues el que tiene gloria bendita por allí por donde va es porque va sembrando gloria bendita y si Javier siembra gloria bendita recoge gloria bendita, Javier, eso está clarísimo y eso lo estás demostrando allí donde pisa, porque debutaste en Sevilla y... Sí, señor, hace ya nueve años y medio, ha llovido, ha llovido, yo creo que todos tenemos que estar orgullosos, todos, y digo todos, no solo, a mí me ha tocado capitanear un barco muy bonito y además la parte que es más vistosa, que es la proa, pero en máquinas hay muchísima gente, los que limpian el barco, los que le encallan, los que le cuidan, hay muchísima gente anónima que también es partícipe de estos trenfos que hemos tenido. Bueno, yo creo que para limpiar el barco se apuntaría José Manuel, ¿no? El fútbol sala cordobés tendrá que... ¿qué necesita ahora que está Javier? A ver si nos puede echar un cablecillo allí en la federación, que dice quién lo trata igual, cómo se para un amor. Sí, bueno, estamos ahora mismo pendientes de esta última noticia, ojalá se pueda cumplir, que es conseguir la plata o la categoría de plata para un club de coroa, como es la de coro, que creo que se lo merece desde hace ya bastante tiempo, y por otro lado es importante un buen trabajo de base. Yo creo que ahí tenemos una gran deuda los técnicos, ¿no? Un trabajo sobre todo de cultura deportiva y de formación, pero claro, si no tenemos un lugar donde mirar y un espejo, pues... Javier se ríe porque Javier me parece que empieza así, ¿no, Javier? Sí, es lógico. Además, yo creo que José Manuel encarna... Me siento muy identificado con él porque me recuerda muchísimo a mis comienzos, siempre pidiendo, siempre luchando, nunca desanimándose, siendo constante, y yo creo que en esta vida solo basta desear con muchísimas fuerzas una cosa para conseguirla, porque eso implica que te vas a dejar la vida por él. Bueno, pues nosotros tenemos que agradecerle a Chile la diferencia que ha tenido con el deporte en este caso, porque la verdad es que tener aquí a dos seleccionadores como Javier Lozano, como Don Vicente, y yo no diría dos, digo tres, digo tres porque hay que tener en cuenta que José Manuel es el seleccionado de Córdoba, entonces tenemos tres seleccionadores, que uno sea nacional, que otro sea provincial, pero vamos, a fin de cuentas son seleccionadores y dentro de sus niveles, pues son tres grandes estudiosos del Fútbol Sala, a ellos les doy las gracias, les doy las gracias a mi compañera Chila y por supuesto que ya les felicito por la charla que va a dar Javier Lozano esta noche antes de darla, porque sé con toda seguridad que va a ser un rotundo éxito y recordarle que esta es su nueva casa, que será bien recibido siempre que ven aquí, para nosotros es un placer, aunque solo sea, pues charlar contigo, si ya encima nos tomamos un reflejito juntos, pues entonces ya ni te digo. Javier, muchísimas gracias, Don Vicente, que lleve, traslada usted estas imágenes allí a Argentina con muchísimo gusto, que para nosotros es un placer que aquí tiene usted su casa y José, ni te digo, buena nota y a luchar por el Fútbol Sala, que aquí tienes un apoyo incondicional como es PTV. Muchas gracias Chila y hasta aquí ha llegado. Pues muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué vamos a tener esta tarde en Todo Deporte? Pues en Todo Deporte te puedo anticipar que vamos a seguir teniendo campeones, porque vamos a tocar dentro del boxeo, pues vamos a tener a Rafael Lozano, vamos a tener al científico, aunque para mí siempre será el Dandy, Pedro García Reyes y vendrán acompañados de Antonio Sánchez, que van a hablar de la temporada del boxeo. Tendremos también, como no, al Fútbol Sala, también representado por Juan Ignacio Gémez, a ver si nos trae noticias frescas de adecor y puede decir ya que estamos en división de plata. También tendremos noticias del baloncesto, ya nos tenemos a nuestro compañero Rafael Aguilar, que vendrá acompañado por representantes de Caja Sur, Fernando París y Manolo Camacho van a estar aquí y les ofreceremos a nuestros televidentes un amplio reportaje de Navial que estuvimos grabando con el amigo Ricky en las piscinas de Figueroa en el día de ayer, sobre todo, pues con esa campeona de España, Belén Domenech, campeona en 50, en 100 y en 200 metros braza y, por supuesto, pues todos los demás que estaban allí entrenando y haciendo campeones, sacando desde la vitina hasta los marcas, eso es lo que tendremos. Pues, Antonio, ¿sabes que hoy le has dado una gran alegría a nuestro compañero Ricky, como tú dices, nuestro cámara? Que cuando yo he entrado ahí en el plato y he dicho ¡Ese es quien yo creo que es! No te he hecho ilusión, ¿no? Sí, en el fondo se lo he hecho ilusión, lo pasa que uno lo quiere reconocer. Pues nada, lo he dicho que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y tú sabes, Antonio, que a mí me encanta que traiga gente del deporte a tu vera, porque va así, bueno, pues voy aprendiendo una mejita que también viene. A partir del año que viene lo haremos con más frecuencia. Por supuesto, tú sabes que nosotros siempre tenemos un sitio para vosotros, ¿vale? Pues nosotros hacemos una pausita de publicidad y regresamos enseguida con muchísimas cosas hasta ahora. ¡Gracias!